Música Bien que tal sean bienvenidos a un video de Warno Probablemente el primero y espero traerles más si a ustedes les gusta Hoy vamos a estar formando una división con la KDA Besiak Erfurt Básicamente les de una historia muy rápida de esto Es un grupo territorial que estaba en lo que hoy sería la zona alemana del este de Turingia Y está compuesto por milicias, milicias fuertemente armadas, partes de ejércitos soviéticos y demás Es básicamente una unidad principalmente defensiva por lo que pude leer y tengo entendido Estoy buscando un poco para ver si les leí un poco más Pero la única información que pude encontrar es la oficial que da Warno en la página de Steam Así que vamos a formar rápidamente una división Vamos a formar algo rápido Comando El grupo de comando podemos traer Podemos traer este El suministro Dame el camión Dame el Ural Me llevo un helicóptero Un helicóptero pesado Ya que estamos acá para tener algo Y creo que me... No, ya cuesta mucho Yo creo que con esto me voy a tener que estar bien Bien La infantería lo voy a dejar para el final porque este grupo es muy, muy, muy fuerte en infantería Usaron la infantería? No Perdón La infantería... Pero che Que no la estoy encontrando acá Tiene infantería bastante potente No la he podido encontrar, che Bien, vamos a poner primero artillería Los morteros a mí me gustan Pero tenemos artillería potente de sobra Así que vamos a ver Vamos a ver Todos son dos Bueno, en ese caso podríamos traer uno ligero Para el inicio Ninguno de estos viene con munición, ¿verdad? No Ninguno viene con munición Los podemos traer en el camión Vamos a traerlos en un camión Ahí va Los podríamos mejorar Nada Y luego vamos a traer un grupo pesado Para que pueda venir a apoyarnos Podríamos traer también un poco de artillería súper pesada soviética Pero... 300 es un poquito caro Podríamos traer uno de estos para... Uno de estos para terminar Sí, yo creo que vamos a traer uno de estos para terminar Tanques Me encantan los jeeps con el coso arriba Vándale Ah, pero tenemos pocos tanques Hay que ver qué hacemos entonces ¡Ay, mirá! Tenemos antitanques No había fijado Bueno, a mí me gustan los antitanques Está bien que estamos ya como en los 80 Pero pueden ser útiles No Tráemelos En el camión Va a ser más útil ¿Qué más? ¿Qué más? Otro lanzamisiles Este tiene el Concus Y este tiene el Fagot 62 contra... No, 50 Me quedo con el otro Un buen T-55 A mí me parece un tanque tan bonito el T-55 Vamos a traer 8 de estos Vamos a traerle un líder Y vamos a traer unos tanques pesados Y por último Otro T-62 Ahí para tener un poquito ¿Qué cambia entre el MI y el M? Ah, creo que un poco el armamento Pero... Es similar, por suerte Bien, hasta ahí me gusta Reconocimiento Prefiero reconocimientos ligeros Pero este tiene más defensa Este es superior, pero... Vamos con uno de estos Vos sos mejor Pero en realidad La idea es que cueste Bueno, por 5 puntos más No voy a tenerle problema Podemos traerlos en un vehículo aéreo Podríamos Pero vos venís en un Jeep Vos venís en un Jeep Vos sos mejor Va, para mí, ¿no? Obviamente Cada uno hace el grupo de combate como quiere Traemos uno de estos Y a mí siempre me gusta En Wargame Traer un helicóptero de reconocimiento A mí me encanta Eh, antiaéreo Siempre vamos a necesitar un antiaéreo ligero Podemos traerlo Elite El Elite hace que apunte mejor No me acuerdo Sí Hace que apunte un poco mejor Flak Fua, amigos Estamos en Malvinas con uno de estos Eh... Dale Sí ¿Cuántos traen? 9 Traeme 6 pero Elite Y... Eh... Un punto gratis Tenemos todavía para gastar Vos sos bueno Vos sos muy bueno también No, mirá este El típico soviético Eh... 4 y 6 No, prefiero La verdad que prefiero que traiga de más Dame uno de estos Y vamos a traer uno Ligero de estos Tal vez este después no lo usemos Lo podemos cambiar Helicópteros Los helicópteros rusos A mí a veces te juro que me confunden Me confunden mucho Porque son... Son medio raros Necesitamos uno de estos Y... Vos tenés misiles guiados ¿Puede ser? Es probar Sí, misil de raíz Vamos a traer este Ya después tenemos saturación Con los cohetes chiquitos Así que estamos bien Aéreos Cómo me encanta Cómo me fascina A mí el MiG-21 Lo veo Es tan bonito Es el Mirage soviético Ah, por si no No es igual Pero tú sabes Bien, a ver A mí me encanta el MiG-21 Pero qué tenemos para llevarlo Bombas o cohetes de 240 Y es un MiG-21 Tampoco le voy a pedir mucho Podemos traer uno ligero Para que haga de bombardero MiG-23 ¿Qué tiene? Misil tierra-aire Es óptico, ¿no? O sea, es antitanque Me parece que sí Bien ¿Cuánto cuesta? 140 No, sí Tráeme uno Lo podemos traer en el IT Y me da uno menos Dos Cambia mucho la predicción Igual No Voy a tenerlo en experto Vos sos aéreo, ¿no? Sí, vos sos con los R-60 No venís mal Pero qué más hay De apoyo, ¿no? Mmm Ese está bonito ¿Qué más hay si no? Oh, bombas de 200 kilos Podríamos traer uno Pero A vos te voy a traer Porque vos sos básicamente Un mixto Vos podés hacer las dos cosas Y me gustaría terminar con algo de superioridad aérea Apoyo, antitanque, apoyo, defensa aérea Vamos a tener que traer este Vamos a tenerlo en elite Y vamos a tener que cuidarlo Por ahora voy a traer No, pero vos tenés misiles, ¿no? Hay uno más que tiene misil antiaéreo Sí, entonces podemos darnos el lujo de sacar uno Bien Ahora hay que pasar a la infantería Yo soy medio malo Haciendo infantería Pero bueno Necesitamos un capitán Que nos apoye Una ametralladora Sí Una ametralladora nunca viene mal Para tener Después Vos sos mi pelotón antitanque ligero Bien Me gusta, me gusta Lo vamos a traer en básico Necesito números Por ahora Me llevo uno El chip No lo veo necesario No es necesario acá Igual está baratísimo No No lo veo Los pioneers Estos son más de asalto Estos son de ir a romper bosques A ver No tienen antitanque Pero La carga concentrada En teoría Debería ser bolsa Cualquier unidad Vamos a traer La carga concentrada Y Vamos a traer Este lanzallama Los podemos mandar al bosque Les podemos traer un líder También Así lo vamos Como que separando BP Ah Vos sos una unidad De Closed quarters No Por ahora creo que no Los Espetnas soviéticos Me gusta El problema Son pocas unidades Estas no son pocas unidades Mirá Cuatro Ah Solo vienen en elite Ah Solo vienen en elite Bueno Estas tendríamos que aprovecharlas ¿En qué lo puedo? Ah Solo vienen en camión Vos sí venís Ah Pero son paracaidistas Pueden desplegarse más adelante Con el jefe Con el jefe Y Podría Pero No me convence Motor Esa es la infantería básica No Mirá lo que está Todas si son las milicias Estas son las milicias Tienen como 17 soldados Bueno 14 Vos sos mi carne de cañón O sea Vos sí o sí Tenés que venir ¿Puedo competir con dos? ¿No puedo? Ah Me quedé con 50 Y Podría O sea Puso mi infantería básica Y el comando Es muy útil Pero Voy a sacrificar este Voy a poner Otro de estos Así tenemos 24 Infantería Que este sobra El motor Es una infantería básica Pero Ah no Para para No le quiero poner 3 Poneme Un jefe de pelotón Un jefe de pelotón Así como de milicia Y el último punto Vamos a sacar Un helicóptero Probablemente El último punto Me lo quiero gastar Me lo quisiese gastar Porque estos son Para ir al bosque Podría sacar este Y pongo Un motor Shutsen Que tiene Que tiene Antitanque Que es la infantería básica Me gustaría Traer uno más Me voy a traer uno más Y para hacer esto Voy a Sacar un T62 Voy a poner Un Motor Shutsen Más Que para mí Sería una infantería básica Alemana Entonces podemos Atacar con los Motor Shutsen Y los otros Los podemos dejar Que tienen Perdón Estos los podemos dejar Más a cubierto En reserva Y nos quedan Dos puntos Dos puntos Podemos poner un helicóptero Podemos poner un helicóptero Un helicóptero Un helicóptero más Malo en este juego Conozco como A Pero soy medio malo Así que lo que vamos a hacer Es poner Una inteligencia artificial Enemiga En difícil Y me voy a poner Con un aliado Que sea de la misma división En normal Ok Si van a querer El grupo de combate Yo creo que Se puede Pasar Si Se les voy a dejar En la descripción El código El grupo de combate Así que nada Sin más que decir Vamos a pasar ya A la partida Y empecemos Bien Espero que les agrade La música de este juego Porque es Uno de sus puntos Más fuertes Ahora esperen Que se ponga Bien potente El buen sintetizador Nada le gana Les muestro El despliegue Preparé Más o menos Algo Simple Supongo Más o menos Tengo la idea De tomar En esta zona Reconocimiento Para ponerme Trallabras y demás Acá voy a mandar A la Minibosque Minibosque De la montaña Pelotones Antibosque Digamos El pelotón especializado Para tomar el bosque Y acercarme a la carretera Acá a la derecha Mis milicianos Van a tomar la ciudad Y la van a mantener Y en el centro Voy a tratar Lo mejor que pueda De dejar posiciones defensivas La IA me parece Que ve por la izquierda Así que vamos a Tratar de que todo salga Relativamente Bien Iniciemos El despliegue Si yo me muevo De acá Fue no No me doy cuenta No me lo Creo que ahí está Está tomado el punto ¿No? No me Ah, sí Puedo estar El otro día de arriba Vamos acá entonces A ver cómo va Nuestra tropa Qué lindo Qué lindo que es el camioncito Alemán del este Simpático Acá con nuestros tanques Bien Uno se está moviendo El otro está quieto Soy el último Hasta acá Vos Cuando llegue el punto Ah, mirá Ahora te dice ¿No? Mirá Bien Vamos a traer ¿Saben qué? Vamos a traer Un 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 mig Porque Ah, deben haber elegido La 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 aérea Venga El antiguero A ver A casa Uf Eso me recuerda Tengo entrada Antiguero Uno acá Y no me alcanza Para más No, no No hay ninguno más Que pueda traer Sí, vos Te mando de la ciudad Creo que voy a llegar Justito Está todo deseando su lugar Bien, bien, bien Decí que es uno solo Puedes llegar a ser más uno ¿Evacuaste? Sí Creo que evacuó Evacuá Evacúen Bien ¿Qué tenemos acá? Bien Misil ¿Vos sos reconocimiento? No, reconocimiento Se viene acá Que no dispare Me está faltando La ametralladora Ahí viene Bueno, yo voy a cubrir Entonces ¿Tenés rango, no? Sí, creo que tiene rango De sobra ¿No hay un botón De disparar? Esto no Creo que no lo hay O no lo encuentro Vení para acá arriba Bien Ahí va Bien Bien, perfecto Vamos a Uff ¿Qué encontró acá? Tanque No A la casa A la casa Antitanque Por la acá Por la acá Por acá ¿Vos llevas a cuaste? Uy, ya para adelante ¿Dónde están mis tanques? Me jodés que perdí mis tanques No es que no sea posible Que haya perdido los tanques Pero Vamos a pedir rápidamente Un Antitanque Y vamos a necesitar Vamos a pedir Tres de estos Y Uno de estos Ok, lo perdí No importa O sea, sí importa Pero Pero ya todo Todo se puede recuperar ¿Vos llevas a cuaste, no? Sí, bien Ahora, todos los camiones Todo lo que nos sirva Vamos a venderlo Todos los transportes Que no me sirven Los vendemos Y te vuelen punto Eso está muy bueno Vos sos reconocimiento De parece Vamos a pedir de paso Un No me alcanza para el helicoptero 25 segundos Vamos a pedir un reconocimiento Aéreo igual Vamos a pedir Un reconocimiento aéreo ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos? ¿Qué son francés? ¿Qué son? No, americanos Me quedé de acá dentro Milice Ustedes pueden Uh Perfecto ¿Le estáis disparando misiles? A ver Estáis disparando misiles Mirá No sabía que podía disparar misiles En el cañón antitanque Uy, le erraste 200 Puedo pedir un antitanque, ¿no? Vamos a pedir el barato Creo que me destruyó los dos, ¿no? Sí Vamos a pedir por los Juggers Vamos al líder Vamos al comando Vendete Vamos a ir por acá Yo lo que no sé Es si esta unidad Puede capturar O es solamente un líder Creo que es un líder Nomás A ver Buenísimo Perfecto Perfecto Es hora de empezar a empujar Pero Estaría bueno poder encontrar Mucha tenencia en el antiguero ¿No? Ah, no A veces me olvidó que el antiguero Hay que desengancharlo Porque se desengancha Y se coloca en el sector Vamos a empujar un poco El helicóptero Vamos a empujar para acá Vamos a tratar de tomar esta zona Así los rodeamos ¿Dónde están mis tanques? Ahí vienen Cuidado Ah, y atrás Atrás, atrás Bien Bien Mirá, mirá, mirá Cómo vine ¡Pum! A casa Eh, helicóptero No sé qué helicóptero es Pero es un helicóptero Puma Bueno, el helicóptero es un Puma, ¿no? A ver Uh, está más defensivo ahí Oh, shit Ok, necesitamos infantería Pero yo vine por arriba Vamos a pedir entonces infantería barata Me la reorganiza No como yo quería Vamos a traer esto por acá Y vamos a traer Eh, ¿dónde está el líder? Ah, un líder Bueno, con estos tanques Puedo hacer un push Ah, porque vienen un grupo No me di cuenta Claro, vienen un grupo Yo lo veía uno solo Y digo, ¿qué pasó? Estaría buenísimo Si viniera acá arriba El tipo con la Usando la ametralladora Pero bueno Vos ya desembarcaste, ¿no? Sí Ahí va Te puticé para embujar Mirá lo que encontramos acá Grupo de líder Se está escapando No importa, él lo puede tomar Eh, acá tenemos el frente, ¿no? Sí, lo tenemos bien Bien defendido Voy a adelantar un poquito Y a la ametralladora También A vos te voy a meter acá adentro Y voy a traer un poco más de infantería Para... Ahí, ahí, ahí Y ahí Ahí va Así podemos cubrir bien ¿Cómo va el push? Perfecto Qué buenos modelos, eh Han llegado al motográfico Al máximo No atacan ¿Por qué? Le dije ataque Ah, perdón Porque es la N Le rey yo de botón Es la N Que es que ataquen rápidamente Mientras avanzan Mientras no venga ningún avión Vamos a estar bien Yo creo que perdí el reconocimiento Vení para adelante Habría que empezar a... Mirá ¿Cuál es retroceder? Siempre me olvido los botones rápidos ¿Cuál es retroceder? Ah, con G Es que... Yo me acostumbré Más o menos, ¿no? Al... Al otro Me acostumbré al... Mirá ¡Buey! También dispara al aire ¡Buey! Por favor, matalo Vamos a tener que... Empujar Empujen, empujen, empujen Empujen Me parece que me van a ir tirando misiles, ¿no? Importa Adelante Trabajadores Avancen Me cagó el reconocimiento Pero igual sé dónde está Puedo... Se está reparando Puedo hacer esto Y esto Perfecto El centro ya lo debería tener controlado Ahora Vos podés... Vos, que sos el líder ¿Vos podés capturar una zona? Creo que no Está ahí adentro Está ahí adentro y lo veo Ocupen la zona Y defiéndanla Estoy por alcanzar El tipo este Cubran la zona acá al costado Me lo mató No importa Quédate acá Vos Push Y evacuarlos ahí Nice Mirá lo que me encontré ¿A dónde vas? ¿Cuál? Uh No, el error Bueno, es igual a la velocidad que iba Está acá adentro igual Para nada, está acá adentro Mirá, ahí está Uh, acá Cuiden el área Vos vení para acá No, a ustedes debería Saben qué Tendría que evacuarlos Tendría que evacuarlos Ustedes Los vendo No los puedo vender Y ustedes Los debería mandar al bosque Así que Ah, vamos Un bosque de un lado Un bosque del otro Le ponemos un cuscuz por acá Para que cuide Vos vas a avanzar un poco Así cuidás el frente Vos sos reconocimiento Vení por acá Hay un challenger inglés ahí Mirá, estamos contra los ingleses Pensé que estábamos contra otra cosa Pero es un gasel Es medio raro Debe ser un grupo medio combinado M48 Pero A ver No, amigo Pero Al bosque ya Metete al bosque Atrás Bombardea el challenger Que lo van a hacer a bolsa Si no Bombardea No lo va a hacer Me parece ¿Vos? Está Está Picante el tema Vamos a tener un antihéreo ahí Para ayudarlo Yo me quedé sin formas de De cuidar ¿Será que la zona inicial No se puede perder? Es probable Vamos a llevarte acá Y si no puedo perder La zona inicial Puedo Puedo empujar entonces Yo me acostumbré Tanto a Wargame Que la zona inicial Vos no la podés abandonar Porque si la llegás a abandonar Perdés O sea Perdón No podés desplegar Vení para acá ¿Vos servís de algo? No, vos no capturas ¿What? No captura Pero Mirá ¿O sí? ¿Sí captura o no captura? A ver Mirá ¿Capturó? Ah, no sabía eso Pero ¿No es un líder también? Unidad de mando Pero vos también Bueno, la perdí Vos también sos Una unidad de mando No me dice Pero es unidad Mirá, no sabía eso Lo que pasa es que Debe capturar Más lento A ver Evacualo acá A ver Entonces vos podés Capturarme acá Push Mata esto Pusha por ahí Vos vas para adelante Mirá Anda por acá Che Le podés pegar Está estático Es un 103 estático ¿Se cubrió en humo? Nada Qué buen Qué movimiento se mandó Movimiento sacro Eso ¿Me rompí las casas? Sí Me rompí las casas Mirá Capturan Bueno, supongo que cada día Se prende algo nuevo Voy a dejar un antiaéreo Al box Están pushando por el centro Vamos a traer Tanques Debería traer tanques Más pesados Igual Tanque más pesado Mi objetivo en realidad Es esconderlos Así no No pierden tan rápido Y ustedes Que son los baratos No, perdón Vos son los baratos Vengan acá Y defiendan Vos te voy a vender Qué buena la opción De vender Jäger Tanque M48 Bombardeme el M48 Y mi helicóptero Van a venir para acá Vamos a tener un poquito De suministro Para el centro Y vamos a poner uno acá Y uno En la ciudad Bien ¿Estás pullando vos? Bien ¿Podés? Hay un botón Que yo no debo No sé cuál es No lo voy a encontrar Pero es Ah, qué tonto Acá está el botón de disolver No me gustan todos juntos Pero y el botón Ah, por acá no están juntos Me encanta Somos el fin del fascismo Dicen Es un re divertido Lo tipo Off and funk Push Push Me encanta Van corriendo Somos el fin del fascismo Le pegan un tiro Ay, tráigame morfina Push Pushen que si o no van a poder dispararle Hay un M48 ¿Y por qué hay un M48 ahí? Ah, qué hermoso El antitanque arriba El Conkus Push Conkus Push Perfecto Capitalistas eliminados Oh, uy, what? Pará No Vení y ¿Lo perdí? No, está en la reposición Qué bueno que traje pelotones Más o menos especializados Ah, no Son unos pelotones De milicia Ustedes pueden Milicia Ganen ese pelotón veterano Uh, encima son cazadores alemán Vení a bombardear Ah, lo están reparando Venite acá Venite acá Pelotón blindado Viene por el centro Ok Ah, pero viene rápido Está bien, está perfecto Mientras venga rápido Está todo bien Priom Ah, mira Estos son soviéticos No me acuerdo Qué lindo son los tanques rusos No todos Pero Aparte sí Venite para acá adentro ¿Vos qué tenés? ¿Hay algún botón rápido Para disolver Que yo no lo esté viendo? Puede que lo haya Bueno Vení para aquí Cubrí el lugar ¿Ustedes se pueden vender? No No se pueden vender ustedes A ver Que empujar un poco Si los mantenemos en el centro Por puntos debemos ganar Bien Otro M48 Ah, no tengo misiles Acá sí voy a necesitar Por ahí Munición Munición Vení por acá Bien Todo está bien Es hora Posiblemente De pedir Un par de helicópteros Ya que me sobran los puntos Y cubrirlos Con Antihéreos Más pesados Que vamos a ir desplegando Acá Bien Eh Avión Harrier G3 de Malvinas Uh Me pasé ¿Ahí está? Ahí está ¿Vená? Con el camuflaje de Malvinas Qué bonito que es el camuflaje Igual en inglés Uh Uh No Uh, acá zapete Damn Lo hice yo de goma Che, qué buena explosión Ah Ahora se destruye Por completo Damn Challenger Uh A ver otro más Dame otro más Ahí va Creo que ese es el último misi que tiene Le raste Va bien, va bien Le raste ¿Por qué? ¿Me da para otra ametralladora? Es más divertido De lo que esperaba el juego este La verdad Dame una MG ahí Y dame una MG ahí Y voy a necesitar más tropas del bosque Sácamelas ahí adentro 500 puntos ¿Están los helicópteros? Empujemos un poco entonces Un poquito Ah Me olvidé de pedir la artillería Mirá vos Che, qué Mal de mi parte Vamos a pedirla Che, que estamos Nunca hay que traerla toda junta En realidad Pero bueno Me acaban de volar al helicóptero ¿Verdad? Me lo explotaron de la existencia Ah Porque estás ahí vos No llegas en No, no llegan Está bien, está bien Me lecciones Podés bombardear Hacelo antes de que te mate Dale Que está distraído Lo tenés ahí Bien Uh Amigo Imagínate estar tranquilo Y de golpe Te empiezan a bombardear Con todos los misiles Qué mala sensación ¿No? Sonó como un avión ¿Otro Harrier? Otro Harrier Mirá No, no Bien A casa Ah, ni siquiera llegó a disparar mi avión Lo mató al antiaéreo Perfecto Bien Me gusta como está quedando esto Estamos aguantando Creo que igual la artillera No necesita tanto rango ¿Verdad? La puede dejar acá atrás Y Y va a estar bien Le debería llegar algo de munición Vamos a llevarle un Ural Bebe El coso A vos te voy a vender A vos te voy a vender A vos te voy a vender Porque no me le servís Espero no haber puesto la música Después en la edición Muy baja Porque es muy buena ¿Puede haber más de uno En una casa? Ah, mirá vos Che No me acuerdo No sé Podría haber más de uno En una casa No Es Z Que es que Z Que es que Responde Tengo tanques para empujar No Pero puedo cambiar eso Ahora mismo Vamos a pedir los tanques Más pesados Vamos a pedir los 3-72 Vamos a pedir también Todos estos total Tenemos plata Y vamos a hacer un push general Por el centro Esto no lo hagan Contra gente Normal ¿No? Porque se los van a What the fuck Mi flanco ¿Qué pasó? Oh shit Pero si yo no miré Por un segundo Oh Eso no es bueno Esto no es bueno En absoluto Bueno Pero por lo menos Tengo Me vino por el flanco Mirá Me cagó Me distraje un segundo Y me cagó Bueno Esto se acaba de poner Interesante ¿Vos sos el que lo mueve? Ya está Así que lo podés llegar No importa Disolver Ah Tengo que buscar El botón rápido Un nuevo tiro Fuego de voluntad A ver Es el D30 Si Ahí va Mirá como se despliega Sin importancia Es 3 minutos Bien Tiro defensivo Es con Ay no hay un botón Para tiro defensivo Oh Me están rodeando Feo Bueno Disparen lo que quieran La verdad es que van a No le van a errar A ver como dispara Apuntando 91 Y sale la bala Me encanta Está con el ruido Deberíamos pedir un tanque Comando Y vamos a necesitar Más infantería del pueblo Para Empujar Por el flanco Mientras no se mete En el flanco Estamos bien Voy a pedir un Ah Se metió En el flanco Me cago Decime que ya llega Mis tanques Ay que suerte Que suerte Por dios Porque si no Se pudre Che Se puso Se puso Picante la cosa Me flanquearon Fuerte Como que no lo mataste Lo tenes al lado Bombardealo Y eyectate Eh digo Eyectate Y salí Lo mismo No va a llegar No va a llegar No porque Se fue Bombardealo Y salí No se porque Yo eyectate Es Bombardealo Y salí Y listo Tiro defensivo No es con T Era Se ve que yo Le asigné un lugar Vamos a poner acá Tiro defensivo Los tres Así se curan Voy a callar Puede que haya perdido Algo No Parece que no Tenemos que ir Por el flanco ¿No? Mirá Challenger A casa Dale Lo tenés enfrente No puede ser que siga vivo Ah porque es un challenger Con razón No es un tanque Simple Es un tanque Pesadito Vamos a hacer un push Por el centro No Ahí va Y obviamente Me falta reconocimiento Vamos a tener uno aéreo Y uno Blindado Ahora sí Que la van a pasar mal Tengo que pasar Cinemática Esto debe estar buenísimo Ve que lindo Que la toma esta Ahí va Mirá 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 Como avanzan La ofensiva Blindada Del pueblo Papá Oh shit Pará 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 Enfóquense Los que tienen Antitanque Porque si no Si eliminamos Los antitanques Vamos bien Pero si no Vamos a ir mal Necesitaría Más Bombas Warrior Bueno Vos recuperaste Un poco acá Eso es bueno Mirá 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 Pusha Por ahí Va bastante bien El push Relativamente Va bien Hermoso 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 Perfecto Y está lleno de antihéreos En la ciudad Obvio Salió mejor de lo que esperaba Hay un Warrior Pero creo que es antihéreo No Si No Es medio antihéreo Medio Llegó reconocimiento Aéreo Finalmente Lo necesitaba Pero Che No me puedo dar vuelta Un segundo Y salen ¿Vos sabés que tiene? Me quedé sin trabajo Para el bosque ¿No? Voy a tener que traer Acá dentro Mirá lo que encontré Mirá lo que encontré Todos están acá Están de otro lado Del río ¿No? No No hay un río No Pero están de otro lado De cosas Están de otro lado Del bosque Digamos Ah No le va a poder disparar Porque estaba del otro lado No pullé No le pullé Porque si no te va a salir mal Bien Mirá Pobre estropa del bosque Amigo Estos tipos No consiguen un descanso Están limpiando el bosque solos ¿Cómo va mi artillería? Calculo que van bien Hay algo Esa es artillería ¿No? Sí Bueno Era artillería Bien Hay Hay Tropas ahí adentro Que no me pienso pelear Porque no las veo Vos Eyectaste ¿No? Bien Vendete estas cosas Que no me sirven Y ustedes pueden Pullar por ahí Listo Bueno La ofensiva Hacelo bien Limpiamos el centro Así que En lo que a mi concierne Salió Un éxito total Vamos a dejarlos Acá adentro Y salvamos la unidad Y que se quede ahí guardada Yo calculo que de acá no lo ven Tal vez sí Salí de ahí Salí Disolvé Salí Ah ya están Las tropas Ahí va Debería que llevarte acá el otro Bien De acá Va a estar todo bien Ahora Voy a necesitar Uno pesado Vos pudiste Pullar Bien Me encanta porque Las frases son geniales Contra el fascismo Y el militarismo Y es como Pero Dice Que lindo que muflaje El E-55 de comandante Listo Esto vuelve a ser mío Ustedes chicos Tomen la zona Warning Eso suena como un misil Ah Harrier Otra vez Amigo ¿Cuántos Harrier vas a tener? Que tenés El Como era El invencible Y al lado Deberíamos traer ¿Saben qué? Creo que Ah No me alcanza Si no iba a traer Un líder ¿No? Puedo traer uno acá Están Es medio raro Están viendo Bueno Mientras siguen aguantando el frente Igual no importa Quedan 3 minutos Yo creo que Tenemos más puntos que ellos Si venimos bien Venimos de sobra Bueno No seré el mejor Pero espero que más o menos Lo hayan disfrutado Igualmente Para entretenerse un rato Está bueno el juego La verdad no lo está mucho Además no está con un mal precio Como están los cuentos Me encanta el casquito alemán Este Parece Wolfstein a veces Vos te voy a retirar De la ciudad Porque ya peleaste bastante Y creo que ya lo tenemos Creo que ya lo tenemos En la bolsa Esto ¿Con qué le van a tirar? Con la ametralladora ¿No? Mirá 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 Hola Mátalo Le disparan con la ametralladora La verdad Sí, obvio Igual no le ve Uy Uy Pobre Silinks Uy Lo dejaron A casa Che Pegaba bastante la ametralladora Hay algo ahí adentro Hay algo ahí adentro Y no quiero saber qué es Che Pobrecito Este pelotón Es el héroe del pueblo Quedaron 3 Vamos a retirarlo acá adentro Y vamos a tomarle algo de logística Para que se pueda curar Ahí va Pueden Bien Perfecto Y deberíamos tener la mayoría de puntos 1, 2, 3 Contra 1, 2, 3 4 5 Sí Estamos bien Qué bueno que el Kitsi La ofensiva blindada Medio rara en el centro Y qué bueno Que tengo buen antihéreo Porque si no ¿Para qué hablé, no? Hablo y No, 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 no Ya me arrodio Ahora, ¿Para qué hablo, no? Te digo, me gusta mucho a mí La idea de tener como Of Truppen Vieron en Company of Heroes Que Che, creo que traje pelotones de más ¿No? Están separados Ahí 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 Y a vos te voy a meter En el flanco A vos te voy acá en este flanco Con Vos Así no No te rodean Y Vos te podría avanzar un poco Pero Y si No estás acubierto ¿Está cubierto el tanque? Acá no sé si O sea, yo lo veo medio acubierto Pero no sé si está Acubierto Vamos a meterlo Acá en la ciudad Así se cubre bien Igual que queda un minuto No queda nada Quiero ver si llego Voy a pedir el otro grande Quiero ver cómo es nomás Quedás vos nomás Que sos el transporte grande Luego que tardan recargar el RPG Se me escapó Tardaste tanto que se escapó O no Porque puedo hacer esto A ver el Ah, justo es el término Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Tuve 400 puntos de conquista Y 6000 puntos de bajas Que creo que eso es malo Ganó la OTAN En puntos Pero Ah, una victoria menor Uff Bueno Espero que les haya gustado Me gustó mucho la verdad Está bueno Me gusta mucho jugar con Alemania y el Este Me parece tan interesante Pero bueno 30 minutos Tampoco quería que eso se extendiese una hora Espero que les haya gustado Recuerden que en la descripción del video Les voy a poner el código Para copiar de la división y demás Por si lo quieren colocar Y probarlo ustedes Me gustó Me gustó Así que sin más Díganme qué les pareció la partida Díganme qué les pareció el juego Y si quieren que les traigan más Así que sin más que decir Ni nos vimos No 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 Gracias por ver el video.